Pariente, la mañana que rinde viejo, qué rollo, qué rollo, cómo andas? El chileazo y todo, todo. Eso es Chayo, hola. Qué rollo? Aquí con la antena Servicio, queremos saludar a Finis, Anita Ochoa, salúdenle con muchos saludos de parte de acá, de la antena, de cuándo se viene para acá. Pero la gente que está saludando es de Estados Unidos o de aquí de la República? Sí, de aquí de Estados Unidos, en Finis, Arizona, es de Estados Unidos allá, está del otro lado. Ajá. Dígale que cuando la estamos esperando aquí con la antena, para que venga para darle un servicio aquí. Estad, ¿de parte de quién? De parte de aquí de la antena. ¿Y de la tía tía? De la tía, sí. Sí. ¿De la tía Chayo? Sí, de aquí de parte de la tía Chayo. Estad. ¿Qué quiere que se vea para que se vea la tía? Usted es la famosa tía Chayo, hija. Es que usted es el que dice eso, pues. ¿De qué parte el queso? No, es que, es que, es que, el que parte el bautizo. La tía Rosario, pues. La tía Chayo de cariño. Es que, es que, es que le pido a una audiencia, lo que dice, lo que dice. Y yo, la bocina. ¿Qué hizo, compadre? No, le hicieron corto. ¿Se lo chingó? No, se lo chingó la tía. ¿Qué caso? ¿Está viendo que todavía lo debemos? ¿Qué es la López? Aguadado, señor. No cabe, está muy bolso. Casi me manda. ¿A ver, está en Pitallo? ¿Qué, perdón? A ver si sirve tú para... Para fotógrafo. Dice el Pitallo, que si lo llevamos ahora al Suchito. Nomás que se porte bien. ¿Eh? Nomás que se porte bien, nomás el Pitallo. ¿Qué quiere decir Pitallo? ¿Al fiojo? No, el Pitallo. ¿Pero qué llevarla a Yeso también? ¿Se vaya? Ah, porque se vaya a una parte. ¿Y la Celiana Rómez? Ah, también lo vas a invitar. ¿Sí? ¿Cómo va, güey? ¿Vamos? Vamos. ¿Pero quieres que se va a sentar a otra mesa? Sí. Bueno, me voy a sentar aparte con el piojo. ¡Ay, dale! ¿Y la Jessica? Y ahorita me quería matar por la roja. ¿Pero la Jessica viene con el piojo, güey? Ah, porque hicieron una parte. ¿Eso, aparte, güey? Ah, entonces yo me voy a sentar en la casa, entonces. ¿Por qué, güey? Porque sí, güey. ¿Pero qué tiene que vayan todos? Está bien, no hay que ir muy diseñando en la casa. ¿No quieres ir tú? No. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Estás celoso o qué? No, güey. Ya comí yo, güey. ¿Ah, ya comiste? ¿Pero en la noche, güey? No, tampoco yo voy a comer aquí, ya no voy a escenario. Va a quitar la mano. Va a quitar la mano. ¿Pero por qué estás enojado con el piojo, güey? Pero ya no voy a escenario. No está enojado conmigo. ¿Por qué dice que no quiere ir? Pues sí quiere ir, va a tratar. No. ¡Arga! ¿Qué piensas? ¿Por qué estás ahí a la Jessica? No, yo voy contigo, güey. No, pero yo voy a escenario en mi casa. Ah, yo valgo, güey. Ya no lo tienes, la mano, güey. ¿Pero yo voy contigo, güey? Pero yo voy a escenario en mi casa, güey. Ah, no, es porque va a ir ella. Claro, no hace un chilo. Yo pensé que era porque iba a ir la Jessica. No, ya está bien feliz. Ay, que tiene que ir a la Jessica. Está bien, a ver, ya viste la... No, 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 qué va. Yo me voy a cenar en la casa. Vamos allá al gerente. Que madre que está celoso. Vamos a cenar a la mesa. No. No. ¿No está celoso? Por ese lado no es. Sí. ¿Qué pasa a la micheleta? No, 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 a ver. ¿Me invitas al compadre? No. Yo voy yo al gerente a ir a... ¿Me invitas el piojo? Sí. Yo voy a ganar la lombarda como voy para casa mejor. ¿Te compras una orden de 100 güey? Te la chinga en tu casa mejor solo. No, no, no. No, mejor me voy. Mejor cena allá con el Mario mejor. Con el Mario. El que le da 100 pesos porque te traiga dos botes. Cortele compadre. Eché el espacio para mandarle saludos a... a mi compadre Joaquín. Que ahorita radica en Phoenix el viejo. Ya está chameando al otro lado. Pero es de aquí de la coluna. Aquí donde somos nosotros. Aquí de las 6 de enero. Este... Ahí el viejo me ha mandado mensajes. Y no le hemos podido mandar saludos. Pero aquí están. Ya los saludazos. Mi compadre Joaquín. Es el pariente de Copadre Chito. De aquí un vecino. Bien amigo aquí de la familia. Ahí le mandamos los saludazos. Y a toda su familia, como no. Esta la familia Uriarte. Y en especial a sus hijos. Al Alex. Y al... Y al... Al pájaro. Y al otro... ¿Cómo se llamaba? Al pájaro y al... Alex. Y el otro chavalo se llama... Le dicen el cerillo. Son los hijos de mi compadre Joaquín. Ahí están los saludazos mi compadre. Ahí para que... Ya que ya saldamos esa cuenta con ustedes. Que estamos bien pendientes ahí. Y ánimo mi compadre. Aquí los esperamos cuando gusten. Que se echen la vuelta para acá para Culichi. Pendientes. Este... Un saludo muy especial para mi compadre. Carlos Pineda. Hasta Nicaragua. Ahí estamos pendientes. ¿No mi compadre? Nada de bien. Bien, bien. ¿Neso? Hola. ¿Lengua? 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 Ya está nublado ya, ¿verdad? Bienvenido, viejo. ¿Cómo la ves, creente? Calmate. Calmate. Mañoso. Calmate, viejo. Mañoso. ¿Cómo la ves, creente? Vine a verlo. Estoy muy famoso allá en Nayarit. Igualmente, viejo. Vine a saludarlo desde allá. y allá lo reconocemos como no se imagina tiene una popularidad que no imagina así es y es un gustazo verlo aquí de una bendición porque desde allá vengo que vaya a saludarlo igualmente viejo bienvenido a poquito margarita pero poquito bajo ya no ya no bienvenido pariente muchas gracias cuarta bienvenida le ha dado frente nunca le ha dado tanta bienvenida a alguien esta otra gente un saludo para aquí en frente un saludo para todos los coras y para todas las colas y todos los guicholes y todos hablan en dialecto un saludo para lazaro cárdenas para todos para todo el barrio de la lazaro cárdena de así es para salir recolvado también y para todo carolina del norte parte de su amigo gerente del tínico pequeño de manipulante lengua es bien famosa ya pero pero mañana voy a venir a los mariscos pero te han alcanzado así es viejo igualmente bienvenido porque la mañana la que es todo viejo el gerente toda la mañana se ordeña mejor el proyecto de la mañana hoy también vamos a dar un saludo para los compadres que es allá en mayariz no nos paramos de todos los días los videones de mi compa gerente capuchino ya así es que bueno espero que les guste en mí como no mis misiones que hacemos aquí famosísimo ya gente como no se imagina así es mañana aquí lo esperamos y la gente especial claro que si no por lo más de lo que yo no es la boca pero vamos estamos buscando la ubicación y aparte el gerente tiene misión saludos a todas cuando saludo frente a su camarada familia saludo a mi familia a los mis hermanos alejandro a lugo saludos al llegar y a todos los del barrio es todavía con mañana esperamos aquí viejón estamos muchas gracias metamos carnal compadre los pendientes 30 más guapo tranquilo tranquilo otro grado bonita que se ve que dijo pero que crees que pasó saludos para tacos al carbón te escuchaste como anuncia el canal 3 te ganaste un pastel de la única nunca miraste ese programa de carrusel a ellos nunca fuiste a concursar te ganaste una dotación de winky y un pastel un buen día hola también que quiere debe alguien que quiera traerle una cosa más como se llama una una michelada como como es y no hay marcas y marcas Bueno, vamos a mandar saludos plebes. Saludos para Ani, Margot, Ricardo Montanero, Víctor García, Michel, Marlópez, Villalpando, productos del Rey, Jesús Carrillo, Efraín. Un saludo para mi compa chino, Jesús Carrillo. Para Paco Ortega, el tierno se fue, 4-20. ¿Cuál es? Sí, el tierno se fue. Araceli, 21-56. Me acuerdo con los piojos. ¡No! ¡Gente! ¡Ahí! Marínez Carlos, Charly Herrera, Gavilán 57, Arturo RT 89, Jordani Gordo... ¿Qué? Jordani Gordo. Ani... Mirele 65-44. Tráganle una michelada de... No, 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 de ningún lado. De ningún lado, de ningún lado. Saludos para Horacio López Castro, Fernando Flores, Daniel Higuera, Fernanda Martínez, Ismael Reyes... ¡Córtale, mi chabocón! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me están marcando! ¿Qué? Córtale, marcas tú. Sí, sí, sí. Es que ya tiene rato que... Entonces, ¿a quién? Se llama Irene Ramos. ¿Irene Ramos? Sí, para Irene Ramos y su nieto Damián. ¿Gerente de lengua? Ay, no. ¿És cuál es mañoso? Yo hay que mandar un saludo al gato, al morisquetero. Acá envió un mensaje y lo acabo de oír. A ver. ¿Qué es rollo, compadre morisquetero? Estamos al tiro. Un saludazo. ¿Cómo está acá? Y... La triste... ¿Cómo está la realidad, compadre? No le había dicho nada, pero... Bajita la mano. Lo que acá y allá no se nos hizo mía al compadre, porque a mi amigo JM pasó un pequeño detalle, pues no le habíamos querido decir, pero... para que le dé vergüenza ese chingado cabrón de perdida. Pero... Un saludazo a ese vato que es fiel y nos manda mensajes y a toda esa gente. Y aquí tengo una bola de salud, pero... ¿Qué iba a decir, güey? No, pues... El morisquetero ya sabe para qué quemarlo también. Ah, ya le dijiste, ya le dijiste. Pa... Paus Damián, Cruz Pacheco, El Ronito, Adver Valenzuela y Uril Ulvado. Y son una bola, pero... ¿Lengua? Y yo ver... Un gato... Mándale saludos a la Michelle, güey. Michelita, lo que te espera, dile. A ver. Michelita, ¿qué te espera? Está que ley? Un gato... El jefe de lengua de pala. ¿Qué fue el asco? El jefe de patillas. ¿Vas a mandar más saludos? ¿Qué te rías, Jessica? Ya, ya, muchos saludos.